Música Nos encontramos en las semifinales del torneo municipal de fútbol infanto juvenil Liga Pro Kids Alcaldía de Guayaquil, los chicos se encuentran emocionados También están contentos de que se acerca la gran final de este torneo Y ellos han mostrado desde el inicio el esfuerzo y la dedicación que le han puesto en cada partido A continuación te mostramos los momentos más emotivos que hemos vivido durante esta jornada El torneo municipal de fútbol infanto juvenil Liga Pro Kids Alcaldía de Guayaquil cada vez está más cerca de esa gran final Los equipos se esfuerzan enormemente en los partidos de ida y vuelta Dejando todo en el campo de juego para alcanzar esa tan anhelada final La competencia ha sido fuerte pero también llena de momentos únicos y aprendizaje Cada partido es una oportunidad para que los jóvenes futbolistas demuestren su talento, dedicación y espíritu de equipo Aspectos fundamentales en su desarrollo tanto dentro como fuera del campo de juego Vemos equipos disfrutando sus victorias, celebrando cada gol, cada jugada bien ejecutada y cada triunfo Como un paso más hacia su objetivo Al mismo tiempo también observamos aquellos equipos que tras una derrota reciben el consuelo y las palabras de aliento de su director técnico Estas escenas de consuelo y apoyo son conmovedoras y reflejan el verdadero espíritu del fútbol Aprender de las derrotas para hacerse más fuertes y seguir persiguiendo sus sueños Estos momentos de adversidad y superación personal son los que forjan el carácter y la resiliencia de estos jóvenes talentosos Liga Pro Kids Alcaldía de Guayaquil es sin duda una maravilla Nos ha regalado momentos únicos durante todo este torneo Momentos que quedarán grabados en la memoria de todos los participantes y espectadores Nos sentimos profundamente contentos y orgullosos de ser parte de esta iniciativa Que no solo promueve el deporte sino también valores fundamentales como el trabajo en equipo, el respeto y la perseverancia Sabemos que estamos en el camino correcto, sí Y que debemos continuar apoyando y organizando este tipo de eventos Que tanto bien hacen a nuestra comunidad y a las futuras generaciones de deportistas ¿Quieres conocer más de esta fecha del torneo? Escanea el código QR donde podrás observar la próxima jornada Resultados Tablas de posiciones Goleadores Y más datos Esto es Liga Pro Kids Sí, claro Qué lindo es llegar primero Saber una vida o terminar algo entre aplausos Pero, ¿ves ese llanto? Es por esos seis meses de esfuerzo que le tomó Daniel Corre su primera maratón Como a Nicole Que le tomó 365 días de golpes y derrotas Y lograr su primera victoria Nadie lo logra solo con talento El esfuerzo hace la diferencia Es por 8 Hidratador oficial del Club Sport Emelec En cada encuentro vivimos distintos tipos de emociones Los equipos que pierden, los que ganan Pero cada uno de ellos, cada jugador, director, técnico Tiene su historia A continuación, te lo mostramos Ser un buen futbolista requiere mucho esfuerzo y dedicación Y en Historia Kids conoceremos Qué hay detrás de cada uno de ellos Más allá del fútbol Bueno, la verdad yo quiero decirle que esto solamente fue un partido Y es el inicio de su carrera El partido, yo siempre le digo No es solamente un partido normal Es una prueba para él Y siempre tiene que salir para adelante Esto lo que le va a servir a él es un aliciente para que cada día vaya mejorando más Y lo felicito Sí, sí, toda la vida cuando mis hijos juegan Yo soy el hincha número uno Qué gracia por acompañarme en estos momentos Por estar aquí en las buenas y en las malas Por siempre estar entre mi mamá y mi papá Estar aquí en todos mis partidos Así hayamos perdido, ganado, empatado Siempre me han apoyado En que lo amo mucho Y que yo voy a prometer que voy a mejorar cada día en mis entrenamientos Te amo hijo Y sé que vas a lograr llegar muy lejos Creo en Dios y creo en ti Gracias le doy de verdad por todo Primero damos gracias a Dios Por este tiempo que hemos pasado Llegamos a la semifinal Pero no ganamos Pero sabemos que lo hicieron bien Y lo dieron todo en la cancha Y confiamos en Dios y en mi hijo Que va a seguir mejorando cada día Que te amamos Y que siempre te vamos a apoyar En todo lo que tú quieras emprender Y como siempre se lo digo a mis hijos Que tenemos dos hijos Que primero todo pongan en manos de Dios Y Él abrirá puertas necesarias Donde ellos tengan que estar Es una experiencia muy bonita Haber participado en un torneo muy importante Que ayuda al bienestar Y al fortalecimiento de los niños Más que todo Que sabemos que es el futuro de nuestra patria Y es lo que necesitamos Que los niños se enfoquen en el deporte Y no en cosas malas Me dio pena porque Se ha venido luchando todos los partidos Y perder en esta instancia es duro Pero estamos tranquilos De haberlo dado todo en la cancha Sí, me siento orgulloso de mi equipo Porque me han dado muchos campeonatos Hemos perdido Pero yo sé que cuando venga otro Podemos ganar Que tengan suerte Y que hay que seguir con la cabeza en alto Y gracias por este torneo Y gracias por este torneo No, yo vivo cerca de la cancha ¿Vive cerca de la cancha? A veces cojo moto Y cuando no tiene plata Mi abuelita Ahí vengo Ahí camino Porque es cerca Con mi abuelita Porque mi mamá no está aquí Está en Estados Unidos Y si en este tiempito se fue Que la mando el saludo Y que todo voy a hacer por ella Siento bien, muy feliz Partido duro Pero ya pues ahí Me puse feliz Y ya pues ya sabía Que ya lo teníamos ahí Y que íbamos a estar en el semifinal Estaban todos unos cracks Y ahí vamos a ganar la final Y que nuestros niños sigan adelante Que luchen Que nosotros sí podemos Eso se da que ellos se entretengan En lo que les gusta En el fútbol Porque hay muchos niños que ahorita Hoy en día están en malos pasos Que ellos son unos guerreros Que siguen luchando día a día En su motivación de jugar Ellos pueden Ellos son duros ahí A mi Quintana siempre apoyarla Hasta lo último Darle hasta lo último Él en su cancha Él es defensa Y que sea lo que sea Siempre estaré ahí Apoyándola hasta lo último Ahí luchando día a día Si él lucha en la cancha Yo lucho por él también Para que siga adelante jugando Bien, bien alegre Contento Apoyándolo aquí día a día Esta es una lucha constante también Esforzándome más por él Para que siga él su sueño Que haga realidad su sueño Es el número 19 Es medio campista Y que luche porque él puede Que ellos pueden Siempre les decimos día a día Vamos chicos que ustedes pueden Ustedes son unos guerreros Y no hay equipo malo Ellos tienen que dar día a día Lo mejor de ellos Y eso es lo que están haciendo Por eso estamos hasta donde estamos ahorita Mi hijo es el número 10 De Damián Díaz Que lo amo mucho Y que voy a seguir ahí Mientras que Dios me preste vida Con él Apoyándolo en todo momento Hasta que sea el último Y él pueda llegar muy lejos Llegar a jugar en Barcelona Es el Quito Díaz Siguiente que dice Cuando ya sea Ya baje Quito Sube él Le quiero decir que Ánimo Que siga luchando Que como padre Estamos para apoyar Hasta donde se puede Y que sea la voluntad de Dios Muy bueno Excelente De mi parte agradecido Al alcalde Y agradecido también Por Por este deporte Porque Para los niños Para que se divierten Al equipo Que Estamos orgullosos Como padres Como hinchas Estamos orgullosos Que el equipo va creciendo Y Cada partido Va a puro triunfo He tenido hijos futbolistas Profesionales He sido presidente De la asociación De fútbol de Guayas Y continúo Apoyando a los muchachos Obviamente Para que esta Esta camada nueva De gente Que hay ahora En el fútbol ecuatoriano Pueda resurgir Y obviamente Demostrar al fútbol mundial De que estos chicos Trabajan desde muy jóvenes Para llegar a esas metas Simplemente agradecerle Por la entrega Porque obviamente Sin entrega no hay nada Dios de por medio Por supuesto Siempre Siempre Nosotros oramos en las noches Para que no le pase nada En los entrenamientos Y en los partidos Todas las noches La emoción Más grande es el trabajo De los niños Que vienen haciendo semanalmente Y la alegría Para los padres Que siempre la están apoyando ahí Y que lo ame Y que siga adelante Que siempre va a encontrar Con el apoyo de uno Fue una alegría inmensa Y fue una alegría inmensa Que sentimos todos los padres Sobre todo Por el trabajo Que vienen haciendo los chicos Muy bien Muy bien organizado Liga Pro Esperemos que Con torneos continuos Sigan apoyando a los niños Ya que esto va a hacer Que los niños Tengan un deporte Y no estén en las calles Que estoy muy orgulloso Eso es lo importante Y que siga aprendiendo Y que siga Sobre todo Siendo parte del equipo Que es lo mejor Definitivamente Es algo que A los chicos Los ayuda mucho Sobre todo Por los tiempos Que estamos pasando Los chicos No van a estar en la calle Están en una cancha de fútbol Disfrutando Haciendo lo que les gusta Y eso es lo importante Así salvamos A nuestra juventud Y niñez Ah no Si él quiere ser Jugador profesional Pues siempre tendrá El padre Que lo va a respaldar Toda la vida Siga viendo El Liga Oproski Sí Claro Qué lindo es llegar primero Saber una vida O terminar algo Entre aplausos Pero ¿Ves ese llanto? Es por esos seis meses De esfuerzo Que le tomó Daniel Correr su primera maratón Como a Nicole Que le tomó 365 días De golpes y derrotas Logra su primera victoria Nadie lo logra Solo con talento El esfuerzo Hace la diferencia Es por 8 Hidratador oficial Del Club Sport Emelec Aquí en la cancha Es donde nuestros chicos Pueden mostrar Pueden mostrar sus verdaderas habilidades En la rueda de prensa Ellos nos explican La experiencia Que han vivido Dentro del campo de juego Y saber Que están en semifinales Que han pasado A una final Para nosotros Es gratificante En el torneo municipal De fútbol Infanto-juvenil Liga Pro Kids Alcaldía de Guayaquil Deportistas al micrófono Es un segmento Que nos enseña El verdadero significado De liderazgo Que tienen los directores técnicos Con sus chicos Y es aquí Donde damos a conocer Sus experiencias Dentro del campo de juego Bueno La verdad que Estamos muy orgullosos Del grupo que tenemos Estamos trabajando para eso Sabemos que en estas edades El divertirse para ellos Es muy importante Pero igual Sabemos que tenemos que ganar Perder, empatar Gracias a Dios Estamos consiguiendo Por ahí A un paso Ya la clasificación A la fase final Hemos llegado A instancias finales En la época anterior Lastimosamente La perdimos Pero creo que el fútbol Te da revanchas Y este es uno de estos Entonces Cuando está para uno Está para uno Gracias al trabajo De los padres Al trabajo de los chicos Y nosotros Al sacrificio Que damos día a día Bueno A mis chicos decirles Que ellos tienen Mucho potencial Y me siento orgulloso Que la mayoría Del equipo Que tenemos Gracias a Dios Está en un paso Está en formativas Creo que el trabajo De tres años Con ellos Se viene reflejando Y ahora Toca seguir más Toca ahí Que los que vienen Más atrás Tengan ese ejemplo De los compañeros Que se van superando Y a mis chicos Decirles que Esto de aquí Es por ellos Y que vamos a darle Hasta llegar a la final Bueno Este torneo Maravillosamente Si lo vemos Estamos viendo Que es llevado La elite profesional Vemos Lo que hacen La salida De los chicos Todo muy bonito Entonces Ayuda también A que muchos chicos Demuestren su potencial Sean conocidos Y que inquiete Que en este torneo Salgan muchos jugadores Que el próximo año Estén en un campeonato Nacional Y en futuro Lleguen a ser parte De la selección de Ecuador Que es lo que nosotros buscamos El mensaje El mensaje y apoyo Para los muchachos Es que se sigan esforzando Porque esto no es fácil Ser jugador no es fácil El que sacrifica Es el que va a llegar lejos Y yo sé que tengo Un buen chico Y a todos los chicos Que practican Esto bonito del fútbol A darle muchas ganas Que todos tienen Para llegar A un alto Muy de arriba Alegre y contento Por lo que Nos sacrificamos mucho Para llegar hasta aquí Y ahorita Te damos un paso más A la final A mi madre Que la quiero mucho Y que no se vaya Antes que yo esté En la Elet Alegría Y felicidad Por lo que Me siento emocionado Jugando con mis compañeros Y llegando a un triunfo Que es muy espectacular El año pasado Perdimos aquí mismo La final Pero el fútbol Tiene su revancha Como le dijo El profe Neyser Plu Y vamos por la final Que me cuide Me protege en los partidos Que cuide a mi madre Y a mi padre Y a mis compañeros Que no se lesionen El profe Neyser Plu Ha sido un buen entrenador Le quiero decir Que siga así Hasta llegar a la final Para poder ganar Y todos los campeonatos Igual Este es orgulloso El trabajo de mis chicos Es un arduo trabajo Llevamos ocho meses En competencia Y eso es muy importante Para ellos El sacrificio Que les hemos hecho día a día Hoy lo pusimos a prueba Y ese es el fruto Que nos da la clasificación A la final El mensaje que tengo Para mis jugadores Es que nos sigamos preparando Con esfuerzo Con sacrificio Día a día A los padres Son muy importantes Para nosotros Son el pulmón De los muchachos Y que ellos Los sigan alentando siempre Contento Con el equipo Porque hicimos un gran esfuerzo En todos estos partidos Y poder llegar a la final Algo bonito Nada A mis amigos Que el día de la final Están con mucho esfuerzo Para poder ganarla Y darle ese triunfo A los padres Que son el motivo Por esto Que estamos aquí Haciéndole esfuerzo Por ellos Para mi familia Está ahí Viéndome Siempre apoyándome Que la voy a ganar Por ellos A mis amigos Así mismo Como les dije Para dar el esfuerzo Para ganarla Y al profe Que siga ahí Por él también va el triunfo En la final El profe Que nos siga instruyendo De la mejor manera Como él lo hace Nosotros Acatar las órdenes De él Y con la bendición de Dios El partido Lo sacamos adelante Y lo ganaremos Esperamos Como ya lo dije Ganarla Y hacer las cosas De la mejor manera Como lo seguimos haciendo Claro Cometemos nuestros errores Pero poderlo remontar En el mismo partido Sin ganar ningún tipo De nervio Ni presión Al profe Mi familia Más que nada Agradecimiento Solo palabra De agradecimiento Porque ellos Son el profe Que me instruye Mis padres Los que siempre están Para apoyarme Y los muchachos Bueno que esto Es un trabajo En equipo Jugamos los 11 Y los 11 ganaremos Bueno de mi Poder hacer bien Las cosas Poder aportar Como en el partido De hoy Con goles Y mis compañeros Que cada uno Haga su labor Y sacaremos El partido adelante La verdad es que Me siento muy feliz Por el esfuerzo Que dieron mis compañeros Hoy día Se cometieron errores Pero se va a entrenar Para enmendar Y ganar la final Le agradezco Por haberme dado La confianza Y por siempre Enseñarnos En cada pequeño error Que cometemos Él nos explica Para ir mejorando Poco a poco La verdad es que Me ha dejado Muchas experiencias Tanto buenas Como malas Son errores Los cuales Me van a ayudar Para ser Un mejor futbolista En el futuro Mi anhelo Es ser capitán De la selección La verdad es que Una sensación Muy linda Hicimos un buen trabajo Se puede decir Venimos trabajando Alrededor ya de 8 meses Con los chicos Hoy Gracias a Dios Todo ese esfuerzo Y ese trabajo Se vieron los resultados Primero trabajamos La parte psicológica Luego la parte táctica Bueno Y al final Los chicos Son los que resuelven adentro Primero ser campeones Luego nosotros Tenemos otro objetivo Que es llegar Al torneo de Azoguaya Este año Y al final Buscamos siempre Los primeros lugares Que los chicos Lleguen bien Y la verdad Es que muy contentos Bien Gracias a Dios Y tenemos el apoyo De los padres Siempre ellos Alentando a los chicos A sus hijos Y eso Es motivante para ellos Y al final Nosotros muy contentos No Una emoción increíble Ya que hemos venido Por altibajos Y este último partido Lo hemos llevado sobre bien Una felicidad Que me da a mí Y a mi equipo Para pasar la final Y eso es lo que Venimos buscando Pasar la final Y en los activos Está claro De ser campeones No A mi triunfo Lo dedico A toda mi familia Que viene a apoyar Siempre A mis amigos Compañeros A los que siempre Están ahí conmigo A los que me apoyan En la buena y en la mala Se dedico a este triunfo No Que profe Que muchas gracias Fue dame la confianza De sentirse aliviado Seguro De la parte de defensa Porque yo siento su confianza Y nada Agradecerle Por la oportunidad Que me dio Y lo que salió hoy día Que es el triunfo Para la final Una emoción increíble Ya que Ese gol No lo esperaba Encontré balón Y le pegué como lo sé Y la clavé en el ángulo Y fue uno de mis mejores goles Que he tenido En mi carrera futbolística Y ese gol Se le dio con mi madre Que me apoyan Todas las partidas Y mi familia también Me siento muy bien La verdad Especialmente con mi gol Que hice ahí Muy cómodo Con el equipo Que muchas gracias Por darme la confianza Por haberme motivado A hacer este gol Y nada Pues a seguir adelante Para la final Este torneo La verdad Que me ha hecho Subir mi nivel Me ha hecho Andar confianza Y también me ha hecho Conocer mejor a mi equipo Y poder jugar mejor con ellos Que hay Hay que seguir Me metiendo duro Esforzándose Y trabajando Para lograr ganar Que gracias Al director técnico Por darme la confianza Y poder Meterme a jugar al partido Y que Que sigamos así Que nos fue muy bien Me siento lleno de energía Y me siento renovado Siento que Esto va a ser Un muy buen partido Para la semifinal Y final Y siento que Le vamos a dar todo Me gusta mucho La iniciativa Porque te da La sensación De que eres un profesional Te ayuda a sobresalir Y te ayuda a ser mejor Darles confianza Tienen que tener mucha confianza Todos los defensas Todos los delanteros Todos tienen que tener confianza Siempre hay que ir con confianza Muchas gracias profe Por darme la oportunidad Y muchas gracias Por estar con nosotros Y ayudarnos a mejorar Bueno Es algo Bastante complejo Porque son unos niños Recién ellos Están proyectando A ser profesionales Y esto les sirve A ellos de experiencia Para que algún día Cuando sean profesionales No vayan a sufrir Ese miedo escénico De enfrentar a un rival Que sea superior Siempre tiene que Uno salir a jugar De igual a igual Y a medida que va Transcurriendo el partido El que haga mejor las cosas El que está más apegado A las directrices De su técnico Es el que va a ganar Yo creo que Es buena la competitividad Entre todos Y que siempre salga ganando El que mejor haga las cosas Relacionado al tiempo nuestro Ha cambiado mucho Ha evolucionado bastante Y yo creo que A medida que van pasando Las cosas Hasta la tecnología El tiempo va pasando La tecnología va invadiendo El deporte No solamente en el fútbol Sino en el deporte Y yo creo que Hoy en día Hay muy buenos campos deportivos Mejor implementación Para poder dar Una mejor enseñanza En edades tempranas Porque es donde uno potencia Lo que es Las capacidades de coordinación Motricidad Y la técnica individual En las edades De 6 a 12 años Conducirlos a que Se sigan preparando En el día a día Darles valores Que hoy en día En nuestra sociedad Se ha perdido La verdad Yo creo que En eso si nos encargamos Nosotros Y cada día Mejorarlo Hacerlos Profesionales Del bien Y potenciarlo Bueno yo creo que Esta clase de torneo Siempre va a ayudar A nuestra sociedad A salir de las cosas Negativas Que estamos pasando Hoy en día No solamente en nuestro país Sino en el mundo Yo creo que esto Está lejos de muchas cosas Yo creo que Hacer deporte Es salud Energía Sacarlos del mundo Malo que estamos viviendo Hoy en día Y yo creo que Donde hay un buen deportista Yo creo que va a haber Un gran profesional Y en eso nos encargamos Nosotros Esperando que de aquí De este torneo Puedan salir Unas futuras estrellas Para el torneo Principal Lo que es Liga Pro Muy contento La verdad Porque Sobre todo Te cuento rápido Vas ganando Y al último segundo Prácticamente Nos hacen el gol de penal Y nos vamos A la tanda de penales Entonces Aún así ganar Yo creo que Tú dices una palabra Que sufres y todo Pero termina siendo Una emoción De verdad Que es una alegría enorme Y que esto va a ser Una parte motivacional Para darle con todo La semifinal Que nada es imposible Que sigamos creyendo en Dios Un partido difícil Él tiene la última palabra Y yo creo que Él nos tiene para cosas grandes Yo sé que hay que ir paso a paso Pero este grupo Está pensando en llegar a la final ¿Por qué no soñar de esa manera? Muy contento por los chicos El objetivo era ese La meta era esa también Lograr llegar a la final Y gracias a Dios estamos aquí Púnganos nos lo merecemos Porque los chicos Han dado su esfuerzo En los entrenamientos En los partidos Cada semana Y eso es lo importante De los chicos Estoy contento por ellos Muy contento por ellos Yo también he jugado En muchas finales Y gracias a Dios Siempre los chicos Tienen que ir a siempre Salir a la cancha A divertirse Pero con responsabilidad Concentrado Estar atento En todas las líneas En la posición Que le manda a jugar El profe Y el que gana No solamente es un chico Esto es juego colectivo Y lo importante Es salir campeón Y el que va a ganar Es el club Y los chicos Que son ahora Y darlo todo Porque en un caso Un profesor De algunos equipos Puede estar viendo Y me puede fichar A otro equipo De tener más confianza En mi defensa Y sacar el arco en serio En todos los partidos Los felicito Porque me ha dado la confianza De estar aquí En este equipo Y estar titular Bien Porque es una oportunidad De más Porque ya llevamos Ganando una final Entonces Estoy orgulloso De mis compañeros Que apoyaron La defensa delantero Y el portero Esos pases Esos goles Increíbles Que estoy Muy orgulloso De su dirección Como director técnico Que no ha llegado Ha hecho Que lleguemos A la final Y Y que lleguemos A muchas finales Y con él Hemos ganado Demasiado bien Demasiado contento Por Por mis compañeros Por El director técnico Que Por los Mis compañeros Que me han apoyado En la defensiva Y en el ataque Y al profe Gracias por darme Todas las confianzas Para Poder Darme la oportunidad De estar en ese puesto Que estoy actualmente A veces Un poco nervioso Y a veces Feliz de jugar No te pierdas El programa De la Liga Pro Kids Sí Claro Qué lindo es llegar primero Saber una vida O terminar algo Entre aplausos Pero ¿Ves ese llanto? Es por esos seis meses De esfuerzo Que le tomó Daniel Correr su primera maratón Como a Nicole Que le tomó 365 días De golpes Y derrotas Y lograr su primera victoria Nadie lo logra Solo con talento El esfuerzo Hace la diferencia Es por 8 Hidratador oficial Del Club Sport Emelec Se acerca La gran etapa final Y es aquí Donde podremos ver Las mejores jugadas Los pases Los espectaculares goles De nuestros chicos Y en Supergoles Podremos ver Todas las emociones Que están a flor de piel Los goles De estos campeones Nos emocionan a todos Y en nuestro programa Te mostramos Los más destacados Durante esta jornada Todas las emociones going Más ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El respeto, la constancia, el entrenamiento, la preparación, las directrices, todo viene englobado en nuestro torneo municipal de fútbol Infanto-Juvenil, Liga Pro Kids Alcaldía de Guayaquil. Estos chicos tienen cada uno una historia distinta y nosotros la hemos subido aprovechar al máximo, desde que ellos ingresan al campo de juego nos cuentan sus experiencias. Nuestro objetivo como Liga Pro Kids Alcaldía de Guayaquil es que ellos vivan la experiencia de un torneo profesional y actualmente lo están viviendo. Nos acercamos a instancias finales y ellos han sabido aprovechar esta oportunidad al máximo y aquí estaremos nosotros, acompañándolos siempre. Si quieres obtener información más detallada puedes escanear el código QR y seguirnos en nuestras redes sociales porque se acerca la etapa final. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!